en un día del hombre están los días del tiempo desde aquel inconcebible día inicial del tiempo en que un terrible dios prefijó los días y agonías hasta aquel otro en que el ubicuo río del tiempo terrenal torne a su fuente que es lo eterno y se apague en el presente el futuro el ayer lo que ahora es mío entre el alba y la noche está la historia universal desde la noche veo a mis pies los caminos del hebreo cartago aniquilada infierno y gloria dame señor coraje y alegría para escalar la cumbre de este día mayo 20 1928 ahora es invulnerable como los dioses nada en la tierra puede herirlo ni el desamor de una mujer ni la tisis ni las ansiedades del verso ni esa cosa blanca la luna que ya no tiene que fijar en palabras camina lentamente bajo los tilos mira las balustradas y las puertas no para recordarlas ya sabe cuántas noches y cuántas mañanas le faltan su voluntad le ha impuesto una disciplina precisa hará determinados actos cruzará previstas esquinas tocará un árbol o una reja para que el porvenir sea tan irrevocable como el pasado obra de esa manera para que el hecho que desea y que teme no sea otra cosa que el término final de una serie camina por la calle 49 piensa que nunca atravesará tal o cual saguán lateral sin que lo sospecharan se ha despedido ya de muchos amigos piensa lo que nunca sabrá si el día siguiente será un día de lluvia se cruza con un conocido y le hace una broma sabe que este episodio será durante algún tiempo una anécdota ahora es invulnerable como los muertos en la hora fijada subirá por unos escalones de mármol esto perdurará en la memoria de otros bajará al lavatorio en el piso ajedrezado el agua borrará muy pronto la sangre el espejo lo aguarda se alisará el pelo se ajustará el nudo de la corbata siempre fue un poco dandy como cuadra a un joven poeta y tratará de imaginar que el otro el del cristal ejecuta los actos y que él, su doble los repite la mano no le temblará cuando ocurra el último dócilmente mágicamente ya habrá apoyado el arma contra la sien así lo creo sucedieron las cosas gracias y Gracias.